¿Qué tal amigos? Les presento el micro relato matemático El amor al cuadrado de mi alumna Valentina Arellano. Era 21 de marzo, recién había llegado la primavera. Una joven de 17 años llamada Hanna, cuya vida estaba llena de lujos y viajes, se encontraba en Corea del Sur. La chica paseaba por los bellos lugares turísticos de aquella ciudad y de pronto se encontró con un joven alto de cabello negro y algo largo, el cual tomaba fotografías de los bellos árboles de la zona, particularmente de algunos cerezos. Sin dudarlo, Hanna se acercó a él para conocer más sobre su atracción y admiración hacia la naturaleza. Los árboles están en su mejor época, dijo la chica. Me parecen árboles con una inspiración realmente romántica. ¿Es fanático de lo romántico? Encuentro el romance en cada cosa que me rodea. Una de las cosas a las que más le encuentro romance es a la geometría, a todas aquellas formas y visiones que se pueden observar, a los diferentes patrones e ilustraciones que le dan forma al mundo.